¡Suscríbete! 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 Si estas en la playa, si estas en la playa, no entiendo a la playa. Si estas en la playa, si estas en la playa. Si estas en la playa. Si estas en la playa. ¿Ebu Nione? ¡Ebu Nione! ¿Cuáles están en la playa? ¿Ustedes están en la playa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ya leu neto les okalega leu toco leete baba asante sasa tujitarisha tumkaribishe govana wetu apanyandarua Asante, Wampirato Agavana Asante, Asante, Asante Asante Asante, Asante Asante, Baba Ejiniya, Baba Laila, Baba Laila Tosha ¡Baba Tosha! ¡Asanti! ¡Asanti! ¡No hay gamuno! ¡No hay gamuno! ¡Asanti! ¡Asanti! ¡No hay gamuno! ¡Aku kakukaribisha baba! ¡Ana nye mola hilo he todido! ¡Nadwe kiyogo hukua njine! ¡Mola hilo he una nye! ¡Ata nye mungitipigia makofi mazuri! ¡Kukuja kwa wingi Asanti sana! ¡Yangu ni machache sana! ¡Nukusema karibu baba! ¡Mamba yapa hichinia! ¡Nime brief! ¡Baba! ¡Ana ya me brief! ¡Uru wa Kenyata! ¡Kuna mamba atatangaza! ¡Nime mpatia shida ya za hospitali hapa! ¡Shida ya maji! ¡Shida ya stima! ¡Shida ya vijana kukosa kazi! ¡Shida ya sisi maendelea yetu hapa! ¡Ijinia hii town hiwe na maji! ¡Na hiwe na swaligi system! ¡Kua hivo stai kujukua mananomengi! ¡Uyudiu tunataka tuende na yeye! ¡Hili tuweza kuendelea ambele! ¡Sit baba tosha! ¡Soo nataka kumkaribisha! ¡Pigiani makofi ya tuongelesha! ¡Santi sana! ¡Santaka kumkaribisha! ¡Santaka kumkaribisha! ¡Santaka kumkaribisha! ¡Ijinia hii! ¡Ijinia hii! ¡Mamama hii! ¡Hasanteni! ¡Anduwa Injinia Muriega! ¡Murega ringi! ¡Nimerudi Injinia! ¡Nimejukua mnemurefu kablos ya kuja! ¡Lakini waspahili wanasema kawia ufike! ¡Santaka kumkaribisha! ¡Santaka kumkaribisha! ¡Santa mime nafuranga na wuzuni kufika injinia! ¡Hapa kuwara fi kiangu! ¡Bishop Cairo! ¡Alekoa manialika nija hapa kwa maumbe malumu! Pero si huyó al Carre, vas a salir, acufa Acufa Mami son como y la Dios la masha, la espada del Imp Cuba Y Uyemes, mi es el Pupuni Ciberio, el nacido en Kenyan El nacido en Kawiri Y el nacido en Kenyan Alcubio en Kenyan Ilegal, mi es el Nisman Mi me doyela, mi es el Nisman Mi es el Nisman En fin de semana, el aprendizaje, va a pasar conmigo. Juntó en un momento, voy a decirle lejos de la Nandarua. Vamos a decirle lejos de la Nando Amzima. La Nando Amzima, vamos a dar alvita al Cidade. La Nandarua, vamos a dar alvita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya pili ilileta katiba mpia. Ya tatu mapimduzi ya uchumi. The economic revolution of Kenya. Nani ya vijana. Vijana mungo tiari. Mungo tiari. Angabi wakiti yari nione kumukono. Hapa engineer. Nimiambiva shida mkunayo hapa. Nani shida tele nani kakawaida. ¿Qué es lo que se llama? No mambia siwej. Jehio ni unguana. Mujim kubwa kama inginena muna iya. Tia kuna siwej sawa sawa. Sio ni aibu kubwa. Sio ni aibu kubwa. Tatu. Nilizikia mwaka lopu mbili na kumi na tatu. Wengine wele sema ati stadio mitakuwa kila mahali. Yaki sasa. Ni mambia hapa hakuna stadio. Hakuna stadio. Mama sivyo. Alafu soko. Soko ya vyazi. Hapa mimi najua hapa. Njeni hapa munalisha kenya mzima. Vyazi inatoka hapa. Mboga inatoka hapa. Mazio inatoka hapa. Mama sivyo. Hiyo. Hiyo. Haitakikani hiwe. Kuna shida ya mabarabara. Kuna shida ya maji. Kuna shida ya stima. Haa yote tinataka kutatua. Kamili. Jisababu na sema. Upapinduzi ya kiuchumi ya Kenya. Tunataka kuinulewa uchumi ya Kenya. Kutaka kwa hali ya fukara. Iwe kompani ya maendeleu. Sasawa. Wanzilishi wa taipa letu. Walisema mungu. Bariki nchietu wa Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukaye kwa hundugu. Amani na uhuru. Raha. Tupate. Na ustawi. Meaka. Karibu sitini. Hati yaona raha. Hati yaona ustawi. Ya masiyo. Mpaka tuparilishe mtindo. Ya mimi nasema. Sawa. Tunaanza kwanza kwa ilimu ya watoto wetu. Kwanza ya nursery. Primary. Secondary mpaka chukiku. Mtoto apewe fursa. Ya kupata ilimu sawa sawa. Hati ya kama wazazi hawana pesa. Sawa. Badaya apewe ulimu ya ufundi. Wengine. Wae ICD experts. Wengine. Wae electricians. Wengine. Wae mechanics. Wengine. Wae maplumbers. Wengine. Kepenta. Sawa sawa. Naopate kazi wa maana. Sawa. Tujengi mapiwanda. Ili vijana wetu wa pate kazi wa maana. Sawa. Sio kazi ya kusukuma wilbaru. Mtoto kusukuma wilbaru nini. Kusukuma wilbaru. Mimina wahidi kazi wa maana. Sawa. 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 Lakini juthi ni nimesema. Na wakenya wanalala nanja. Nisababu mimi nimesema. Kwa zema kaujao. Kila jamiya mbaya wana mapatu. Watakua kila mwizi unapata shilingi alufsita. Kwa zema kwa serikali. Munaunga mkono. Munaunga mkono. Munaunga mkono. Munaunga mkono. Nihone kwa mkono. Wengine wanasema hiyo ni porojo. Naumbia pana hiyo ni mahadi. Mahadi ni nini. Wanasema tiakuna pesa. Mimi nimesha kuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Tulifanya na akibaki. Mimi nisema akibaki tocha. Sio. Na tulifanya pamoja na mwai wa akibaki. Tulipo semu taleta. Ilimu ya buri ya primary. Welesema hiyo ni porojo. Tulileta atukuleta. Hata hii mimi nasema itawezekana. Mimi najua pali pesa hiko. Najua pali pesa hiko. Nimesha kuwa waziri mkuu. Nita kuenda. Nita najua pali wawo wana hibia pesa ya mwana inchi. Ntazimu vayali mashimo yote mamenye yote. Nita pata pesa ya kutosha. Tawwa. Mkotiari. 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 Mkono tena. Sasa Ile regga Ile regga Ile regga Ile regga Likizo Mgini Wakasema Raila Weze kupanda melima Mimi ni tinga Mimi ni tinga 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 Na weze kushindo Kupanda melima Na weze Nita panda Mpaka kilele Nita fika Nanyi Niki kuja hapa Nikuja kwa adoni Zio Njinyi wakikuwa nasema Atingari Itakuwa Ni mundu Na adoniwa Ama zibio Baba 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 Shida yote ya vijana Hapa nyandaro Nimepatia Vika Nya mo мои Niko 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 K Niko Niko entregga Uka Ninjani E Niko K Niko K Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 y asa de misa mungu barri maravu nataka kadini cara yuko mbali wajigoy komali a la wakia tuna governor a kudoka na kuru laquina para sin yamuita governor a kudoka na kuru Lique Nyanjui, awasalimie Abari wanainjinia Mure yaga Mure yaga rege Asante sana, mimi najua Wengi wenyu sasa Wakati munataka kufanya biashara Unaenda naivasha Sinikweli, natuga morigani yoneke Morigani yoreke Oredha kogu wadwana ikuru Na ijinia Nanyada wala, niyado ke? Kana tiguo Nore atue shira jana inyinoogo mwwe katia Iviye netrole ya temudhuri yoyo Tokaro la metugwa yake Miaka yode yake ya siyasa Natoka ona Hane hoy vyo tuereke ire Inyele moro noguo Inyele moro noguo Mure ya male na mudhuri Tikevake Duda wa mauduma itmode Aikari enaki uga kibaki Kibaki Kana tiguo Nere anake uhuru Drikari neno tore Toro nire ake maji ya korehe galari Aloka na marage Izania Nemura atawa makana tiwama Na wama kanatiwama Etuwega tozi na alame goto nyiterera Naona mauduma Bibi yae Ona gotue kade Na hetoka Ato nyiterera Nugotosho kia matura maitu Mauduma One shilling One man One vote Are hamwe na izhoi Muduma Kana tiguo Kwa hivo tunasema Hata baba Akichelewa Akikuja nyumbani Kila mutu Anajua baba Amethika Vile wabekuja nyandarwa Tulajua baba Asanti Sasa Naturadiwega 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 Sasa Nadha kuwaitia Waziri wa maji Napiani wa hapa nyandarwa Awasalimie Sisiri karioki Wapi induru ya Sisiri Halo halo Waikari yaichi Nia wana Yesu Asifiwe Mwana Yesu Asifiwe Mumefurai Kupata mugeni leo Mugeni Rafiki Araizuhuru Tomo Shamithenia Kamwe Wero Kamuna Wakinya Ndara Waisiti Daoni Nemoko Inela baba Asiti Daoni Nemoake na Baba Karibu sana Na ukifika nyandarwa City Daoni Nio ndio Mareno Yetu Asante Ni sana Sasa Sasa Ado Ejini Ado 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 Nemo Ndata Inoro Nemo Ndata Inoro Nemo Yesu Kai Masharia Nemo Mwue Kwa Hivyo Natara Kusema Asanti Sana Niodu Inoro Kulwaga Morgidiyo Kuture Hara Baba Ino Anyada Arwa Davino Amodikinya Asante 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 Baba Ejini Baba Ejini Baba Ejini Laila ¡Suscríbete al canal! 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 He was my assistant minister rafiki yangu sana, Peter Kenneth. Tuena waziri wa maa he, wanyadaro wa Sicily Karioki. Aba ya meopatia pesa ya Manunga Mahiga Water Project. Suemwe. Kaya mokicheri. Arafu. Kaya mokichwi. Arafu. Be hoy hago ya, goya, goya, tuena aere toena aere, Pohidyo yore. No aahu. Ruhapapa tengananere, me de Nohro, tambien me de Nohro. ¿Qué, no sé? ¿No entiendo no nada de Nohro? ¿No? 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 ¿No me cuida? ¿No? 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 ¿Estas? 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 y morir y 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 maraile ilipua harakati ya okombozi wapili sawa leo ni yamua kuja tu njandarua kuzuru kwanana wanaenchi kupiga kumzo kusheda mgili sawa lakini baba kikuja anajumbe mbiyo na mugambo ikilia kuna mbiyo 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 kuambia vijana yapkwamba kumekucha kumepamba uka jogo yushawika maratatu amugeni tuende kazi harakati ya okombozi wa tatu wa kenya imeanza okombozi wa kwanza ilipukuza mthungu ikaleto uhuru ya pili ileto katiba mpia ya tatu ya kiuchumi nani ya bijana na wakinamama bijana mbiyo 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 wakotiyari mbiyo 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 ni mbiyo 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 amasikimunya Mimina uhuru tuleweka hei, kiamgozi ya wabungi huko. Sasa, tunasema kumipamba uka. Juzi nilitangaza azimio la umoja. Azimio la umoja madhumune yake, nukulete wa Kenya kipamoja kama wakituki moja. Ili tuweze kutimiza ndoto ya wanzilishi wa taifaletu. Wanzilishi wa taifaletu, walisema kwa wabu wetu wa taifa. Kimi ya kidogo? Kimi ya kidogo? Wakini bubu zela? Wakini bubu zela? Dake moja tu. Mimbo wetu wa taifa inasema, mungu parichi yetuyecha Kenya. Haki iwe ngao na mulinzi Tukai na undugu Amani no huru Raha Tupate na ustawi Chasawa Mea kagiribu sitini Atujaona raha Ama sivio Sipapo nasema mpaka tupatulishe mutindo Sio Nataka tupatulishe Pamoja kama wa Kenya Kama kitu kimoja Sinaweze kana Sinaweze kana Nataka kungalise wa Kenya wewe kama kitu kimoja Ili vijana wetu Watoto wakawanzia Nasari Primary Sekundari mpaka chuo kiku Aweze kupate ilimu Ata kama wazazi awana pesa Sawa Kila mkenya kila mgonjwa Apati matibabu hata kama ana pesa Sawa sawa Na pili pili tasema mpijana Wakimaliza masomo Wapati kazi wa maana Kazi wa maana Electrician ICT Mechanic Plamba na kadalika Sio Mimi Nawa hadia Ahidi nyini Kazi wa maana Sio kazi ya kusukuma Filbaro Tis Tis Asaw Tis 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 Hei Hei lag Adore gin ¡Millana! ¡¿Quién, quién, quién! ¿Quién? ¡Ay, un gallo! ¡Toqueñempo! ¡Toqueñempo! ¡Villana juez! ¡Villana juez! Mimi Nasema Kukawa pamoje Kama wa Kenya Juzi mutingina Adisema tiendia Wanaweza kupata mili kibali Yakuja milima Mimi nasema Mimi jini yangu ingina Etwa tinga 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 Katia tinga tinga Na huilbaru Nini naweza kupata milima Nini Tinga tinga Atapanda milima mpaka kilele Sio Kutembe pamoja Kutembe pamoja Vijubijana tapadhali Kaini kimi Kaini kimi Kaini kimi Juzi nilitangaza Adikuna jamii Hapa kwetu Kenya Ambaye hawana mapatu Sangini wana lola njaha Katiba wetu Hatakikani yu na mna hiyo Kutembe pamoja kama kile mkenya Anapata chakula Nikasema Tutanzisha Mpango malum The biggest Social protection program Katika bara ya Afrika Kile jamii Ambaye hawana mapatu Kile mwezi Kutembe pamoja kutembe pamoja Kutembe pamoja Mime imesha kuwa waziri Wataifa la Kenya Najua pali pesa hiko Pali wawa naengilia Pali kanjinyo hazina Na kutoboa Na kuragota pesa hitu Ntazima hizu mianya zote Tapada pesa ya kutosha Ya kulipa wa Kenya Mkote yari Tutembe pamoja Tutembe pamoja Walisi Njinyo kikuwa wanasema Atingare Hii taguo Ni mundu Na mudoniwa Sio Nimekuja kwa adoni Simi nimekuja kwa adoni Ntotembea na mimi Mkote yari Mkote yari Yone komkono Vamos Alo 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 ¡Gracias! 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 que no te voy a la vida de 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 la vida Tuena Senator Goge, tuena Sifuna, tuena Mweshimua Kioni, tuena Mweshimua Kamanda, Goja, 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 Goja. Tuena, 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 tuena agani, tuena Governor Wanaikuru Lee Kenyajui. Tuena, he was my assistant minister rafiki yangu sana, Peter Kenneth. Tuena waziri wa mahaethe ino wanyadaro wa Sicily Karioki. Aba ya meopatia pesa ya Manunga Mahiga Water Project. Siapan siapan with Karioki. Arafu, tuena. Arafu, Goja, Goja, Goja. No hay nada. Ahora ya me muere el señor, que tu aleje es el baba. Ahora ya me dice que no te tengo que comer a rati. Ahora ya me dice que no te jodís. Ya me dije que no te quede. Ya me dice que no te quede. Ya me dice que no te quede. Ya me dice que no te quede. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 maana, kazi wa maana, electrician, ICT, mechanic, plumber, na katharika, siyo, mimi, na wahadie ahidi nyinyi, kazi wa maana, siyo kazi ya kusukuma filbaro, sasawa, sasawa, tumudiona ya C천 yi kairen, kabexpoko, tut然 chocanye, kazi wa maana, you do a kaziidietyara, nauh, za brionki Chokini yabu. Wijana hoi. Wijana hoi. Mimi. Nasema tinataka kukawa pamoje kama wa Kenya. Mkotiyari. Juzi mutingina halisema tiendia wanaweza kupate mini kibali ya kuja milima. Mimi nasema mimi. Jini yangu ingina hitwa tinga 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 na huilbaru nini naweza kupanda milima nini tinga tinga atapanda milima mpaka kilele zio kutembe pa moja kutembe pa moja viju bijana tabadhali hapa kakaini kimi hapa. Kaini kimi, kaini kimi hapa. Juzi nilitangaza. Atikuna jamii hapa kwetu Kenya. Ambaye hawana mapatu. Sangini wana lola nja. Katiba wetu haitakikani yu na mna hiyo. Katika kwana kama kila mkenya anapata chakula. Nikasema tutanzisha mpango malumu. The biggest social protection program katika para ya Afrika. Kile jamii ambaye hawana mapatu. Kile mwezi utapara shiringa lupusita kutuwa kwa sirikali. Sasa wanasema toho hiyo ni porojo. Nasema hiyo si porojo hiyo ni ahadi. Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Mime imesha kuwa waziri wa taifa la Kenya. Najua pale pesa hiko. Pale wawana ingilia pale kanjinyo hazina na kutopoa na kurogote pesa hitu. Ntazima hizu mianya zote. Tapata pesa ya kutosha ya kulipa wa Kenya. Mkote yari? Ahadi. Tutembehe pamoja? Ahadi. Tutembehe pamoja? Ahadi. Walisi wakikuwa wanasema. Atingare hii taguo ni mundu na mudoniwa. Sio. Nimekuja kwa adoni. Simi nimekuja kwa adoni. Ntotembehe na mimi? Ahadi. Mkote yari? Allo! Allo! Um saber. y 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 ¿Tú mire a la tukama y que la hora de andar? ¿Tendido? Ni me cua, tu ena embis, cada. Tu ena bajikuwa a kife, la hora de comer. Tu ena, osotzi, tu ena leekwe mjumba wa moro. Tu ena, senator goge. Tuena Sifuna Tuena Mwesimua Kioni Tuena Mwesimua Commander Goja, goja Goja, goja Tuena, tuena Tuena, tuena Tuena Governor Waana Ikuru Lee Kenyajui Tuena Tuena He was my assistant minister Rafiki yangu sana Peter Kenneth Tuena Waziri Waama Waanyadaru Cecily Karioki Abaya mewabatia pesa Yamanunga Mahika Water Project Soe mwe Kaya mwagicheri Arafu Tuna Arafu Uuuh Goja Koja Goja Goja Tuna 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 Is Mwabah Por favor, por favor, porque no lo digan, no lo digan. a la barba a morir a que no me hambre a morir a morir a morir a morir a morir a morir a la barba y venezolos o cari que tocatuari de tiguo laiga no maiga baba tosha baba tosha baba tosha y y y y y Uri ya garengi, asadeni sana, baba amekuja kipiripiri, ninaforaha kurudi tena kipiripiri, wegini wenu wanakumbuka, zamani mime ninyangoya kampene hapa kipiripiri. Wakati mjumbe likuwa mefariki, natukaweka mwangi kithi yumi kama mbugi kama kandi jatuetu. Nikuja hapa na kipaki na matiba kupanya kampene hapa kipiripiri. Tuligura hapa wikimzima mime nikipanya kampene. Uri ya nilikuwa mkuwa kampene hiyo, muka hiyo ziyo. Mara hiyo ilikuwa harakati ya okombozi wa pili. Sawa. Ndeo niliamua kuja tu, nyandarwa, kuzuru, konana wanaenchi, kupiga gunzo, kusheda mugidi. Sawa. Lakini baba kikuja, ana ujumbe. Mbiyo na mugambo, ikilia kuna. Mime kuja kupiga mbiyo na mugambo. Kuambia vijana ya kwamba kumekucha. Kumepamba uka. Jogo isha wika mara tatu. Amukeni tuende kazi. Harakati ya okombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Okombozi wa kwanza, ilifukuza mdungu, ikaleto uhuru. Ya pili, iletokatiba mpia. Ya tatu, ya kiuchumi. Na ni ya vijana na wakinamama. Vijana mkoteari. Mkoteari. Mkoteari, wani uko mkono. Nili ambia, mjumbe venu, amoski munya. Atemi minataka ni kuja kipiripizi. Yee, diyo kiamgozi wa wabungi kulebungeni. Mimi na wuhuru tuleweka hee, kiamgozi wa wabungi uko. Sasa, tunasema kumepamba uka. Juzi nilitangaza azimio la umoja Azimio la umoja madhumune yake Nukulete wa Kenya kipamoja kama wa kituki moja Ili tuweze kutimiza ndoto ya wanzilishi wa taifa letu Wanzilishi wa taifa letu Walisema Kwa yambu wetu wa taifa Kimi ya kidogo Wajewa kwa bubuzela Wajewa kwa bubuzela Dake moja tu Wumbu wetu wa taifa inasema Mungu pariji ya tuecha Kenya Haki uengau na mlinzi Tukai na undugu Amani na uhuru Raha tupate na ustawi Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Más información www.mxs.org Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!